Yeah, yeah, uh, ey Ey, yeah, uh, uh, uh Y que mi nombre les, y que mi nombre les, y que mi nombre les moleste Y que mi nombre les, y que mi nombre les moleste Eso creo que me está bien, este hombre poco queje Me sigue llamando al cielo Los errores los que tengan siguen siendo algún bien Los honores no los dejen, prenden un olor a miel Ey, y yo me pregunto quién va a impresionar Si yo poco me impresiona, no reaccionan por el clona En la zona zorra sola, corran la bola Acá seguimos Ron, Coca-Cola Son cosas locas, no pocas cosas No pongo excusa, se viene sola a mirar en cruza Piteo como Neosama, mi tsunami, tonosa Lo sé que solo me gusta, confusa, flores espesas El exceso y todo eso necio, pana con negocio Anestesio con mis socios, solo el socio, todo sin precio Veo su silueta, pocos hercios Sigo metiendo, adquiriendo una lección Tanta atención Estamos ofreciendo solo un tercio, señor Estamos ofreciendo solo un tercio, señor Estamos ofreciendo solo un tercio, señor Así se vio Ey, así se vio Soy la primer poción, el que mete la presión El mayor porcentaje de la poción El que se monta y hace mover toda la locomoción El que pregunta el nombre de solución Busco palabras, las encuentro y vale más que tu acción Escribo mis momentos y es lo que no intento Right, me encuentro, no fui a fumar weed Vaya contento, no feliz, no confía el sexto Escribí esta shit y voy durmiendo El kibokrater es como golpe de Tyson Mi cuater no tiene flash y veo que flamo Te hago cargo de donde pongo la mano 86, modo Diego Armando Conecto sílabas o un cable de alto voltio No recuerdo si estaba sobrio Aunque creo que es obvio que no Vi por el vidrio, están haciendo bodrio Me tengo podrido, no paro de asosinar mi ritmo Por eso vito el negro, estoy en bústulorio Luto, ey, me vi tirando frites por brutón Marcando cada punto, supero mi puntuación No discuto, es tan lejos de la evolución Luto, ey, me vi tirando frites por brutón Marcando cada punto, supero mi puntuación No discuto, es tan lejos de la evolución Ey, es tan lejos de la evolución No paramos, no sabemos Tan atentos a lo que hacemos Somos brillos descallados haciendo Lo mejor, lo conloqueciendo No creo que esté aprendiendo El don está hace tiempo, modoflo nace fan La mano dormida mientras escribo el cuaderno Guacho, creo que el problema es interno Siempre busco más de lo que tengo Ambición porque mi música sea eterno Mucho rap para que nos hable el oferto En que hay el demonio dentro del cuerpo Loco lo siento, siento que si aflojo pierdo Nada aflojo, muy activo todo Ando careta pero si activo tomo todo Mucha chanta pa' tan poco lodo Es un negro flash a gangsta y la peli se la come solo La cabida ya fue, pido larga vida para todos mis friends La familia también, la familia también De la madre Emilia Javier Tomando una ver, pensando en no perder Lo sigo haciendo partido y creo que ganaré Manos sonando bien, chico lo sé Que no está hecha cuando todo iba bien Con mi pana está guiando la vida del tren La regadura como pelo con gel Hago arte en uso pincel Dame el beat, te muestro como hey Chico, guardo todo y mi quita también Guardo todo y mi quita también Guardo todo y mi quita también Guardo todo y mi quita también